Como parte de las actividades colaterales de Expo Caribe 2022, fue presentada por primera ocasión en este evento la revista Cuba Plus Latinos, una publicación canadiense que en coedición con prensa latina promueve a Cuba como destino turístico. En el encuentro estuvieron presentes el embajador de Guyana, señor Abdul Halim Mahet, Dominique Suave, director de Cuba Plus, y Trevor Sattler, presidente de Intercaribian Airways, aerolínea que propicia las conexiones en el área. Un momento especial fue cuando se dio a conocer un nuevo proyecto de la revista, esta vez con el título Cuba Plus Guyana. Cuba Plus Guyana va a promover las relaciones tradicionales, las relaciones diplomáticas, las relaciones de comercio, de inversión, pero también va a promover el turismo, la cultura, el arte, el drama, y otros sectores de la vía nacional que son esenciales para las relaciones de personas. Las expectativas que tenemos es continuar con el trabajo que estamos haciendo hasta este momento, que hemos llevado haciendo por muchos años, y no solo mostrar todas las cosas positivas y bonitas que tiene Cuba para ofrecer, sino también las cosas positivas y muy bonitas que también tiene Guyana para ofrecer. Visibilizar a las naciones del Caribe y sus riquezas es un sueño que Cuba Plus hace realidad. Desde Santiago de Cuba, Osvaldo Monterrey y Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.